Hola a todos, yo soy Mr. Pee, cogeme las bolas. ¿Hasta cuándo va a salir el maldito bingo ese aborriéndonos la vida? Yo soy un maestro y todavía no me han llegado los materiales. ¡Mira mi ventajura! Bueno, él sería capaz de arreglarlo, ¿verdad? ¿Para decir yo poder dar clases bien? Aquí con ustedes. ¡Y cogeme las bolas!